Alcorcón Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV Me sobra el tiempo Solo veo un vaso Sabio, no está lleno No tiene la gente Escucho y nadie entiende Si vamos de lleno La verdad que no está la gente Está lleno de saciedad Me dan la verdad con soledad No puedo estar sin ti No quiero estar sin ti Si no estás siempre en mí No quiero ni manso y no No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti Sobra el tiempo, solo un paso, no está vacío, no está lleno. Me pondré la gente, no me escucho nada que accede. Te paro suyo, la verdad está la mente. Te paro suyo, la verdad está la mente. No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti. Si no estás sin ti, no tengo ni más sueño. No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti. Si no estás sin ti, no estás sin ti. No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti. No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti. No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti. Si no estás sin ti, no tengo ni más sueño. No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti. Si no estás sin ti, no tengo ni más sueño. No puedo estar sin ti, no tengo ni más sueño. No puedo estar sin ti, no tienes así como sueño. Si no estás sin ti, no tengo ni más sueño. No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti. ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo estar sin ti. Venga, ¿alguna petición del disco? ¿Alguna petición? A ver, tú porque lo tienes, ¿ves? La única que lo tiene. Si tuvierais el disco, ya me estabais pidiendo canciones, ¿eh? Lo tenemos a la venta, repito, ¿eh? Si os gustan estas canciones, las podéis conseguir aquí. Además, cuidado que lo firmamos y todo, ¿eh? Bueno, pues esta canción que vamos a tocar a continuación... Venga, para la foto. ¿Ha salido? ¿Ha salido? Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Esta canción que vamos a tocar a continuación da título al disco, a mi primer disco. Los que no me conozcáis podéis encontrarme en jbjaralo.com, en Facebook, jbjaranoficial y demás. Muchísimas gracias, Ada, por darnos esta oportunidad de presentarnos los temas aquí en el Tres Aguas. Esta canción da título al disco y se llama Hasta que salga el sol. A ver si os gusta. ¡Gracias! 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 No sé cómo pasó, no entiendo No sé cómo pasó, no sale Es eso Pero no lo he visto a mi suyo En sí La vida no me hace como No sé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!